y qué tal es morros, este es panfilo con mi nuevo video para el canal y estamos viendo más fornite battle royale morros que como ven en el titulo soy el peor jugador de fornite creo que sí, la verdad creo que sí soy uno de los peores jugadores de fornite y lo van a ver en este video van a ver esta partida completa y una recopilación de mis peores momentos así que ustedes van a decidir acá abajo en los comentarios si soy el peor o si estoy bien, o si soy el mejor aunque lo dudo ok caemos en estos bolitos eh, así que no hay a ver entonces todo esto materiales que nunca vienen de mal a ver aquí que hay una BMMMM espero que no se bague porque acabo de contratar otro servidor de internet y vamos a ver, a esperar que no se bague la verdad es que hay otro tipo de cuatista a ver es que hay otro tipo de projuegos de fornite parque 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 del mundo les digo algo quédense mas al pendiente porque parece que ya vienen mas videos parece que ya vienen mas videos de su compa el pan no se porque estan duro tanto luteándose pero me van a matar bien menta una manera bien tonta no se porque no se porque ya es perdida aguanto un disparo de escopeta ¡Suscríbete! ¿Puede el juego? La verdad si soy el peor jugador de las personas La verdad no lo puedo negar, soy el peor O sea, en esta partida, un jugador que dice que lo llevaría más de 6 kills Pero yo como soy un tronco No, tengo dos O sea, nomas dos kills Que alguien me explique, por favor No quiero pelearme con ninguno de esos zombies Gordo No quiero pelearme No quiero pelearme No puedo creer que nomas llevo tres kills Un jugo pro ya llevaría mas de siete kills en este instante A ver, vamos a retirar todas las armitas porque A ver si no nos llegan haters del pancer A quererme matar Nah, ni siquiera voy a Ni siquiera voy a intentar Dispararlo Uy, ahorita ando bien a gusto porque Fui a jugar fútbol un rato con un compa Que saludos y veo el video se llama Absalon Y andamos jugando fútbol Estoy muy cansado Estoy muy cansado Escucho unos disparos Por acá yo escucho unos disparos No, para allá no está 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 Que no está Este amigo como que no se ve tan ¿Qué pedo? Uy no, Sergio, 5, 10 Bueno, pues 4 kills, es que la verdad soy muy malo 4 kills Tuvo, la partida estuvo un poquito fuerte, eh Estuvo un poquito fuerte Pero aquí les dan los peores momentos Mis bloopers Donde tengo la chance de matar a alguien Y porque soy tan malo, me matan Así que morros, vayan dejándole un like al video Y espero que se suscriban Bueno, en los videos voy a seguir hablando, eh Así que no se preocupen Ahorita vengo A ver, a ver, a ver Vamos a quedar aquí en lindas bufosas Vamos a ver si podemos ganar la partida Vamos a ver si podemos agarrar una escopeta En caliente, pues Caliente, pues no Ya saben que tenemos que matar a los Ratas que están aquí en esta partida Así que vamos con una escopeta Es que últimamente me da miedo Porque no Hijo de la madre Hijo de la madre Dime que no cayó nadie en aquí No soy Dime que no cayó nadie en aquí No soy No, pistola Lo primero que no hay Así que No se va a ver algo bien, pues Tío, no se va a ver nada bien, pues Pero aquí una escopeta No Pues no miro a nadie ¿Dónde fue eso? Allá lo miró el compa No me compito, ahora lo miré No me compito, ahora lo miré ¿Ve? Ahí está La verdad no sé ni cómo lo mate Porque soy bien malo yo Me ha matado una mujer No puede ser No puede ser ¿Cómo me mató una mujer?